¿Qué es la palabra de la Diputada Sandra Castro? Tiene la palabra la Diputada Sandra Castro. Gracias, Presidente. No pensé que me tocaba ya. Bueno, creo que se ha debatido mucho. Yo voy a hablar de cosas que ya hablé en la comisión, de la que no soy miembro, pero que decidí participar de este debate. Creo que este es un debate muy importante. Creo que, sin lugar a dudas, tenemos muchas cuentas pendientes en nuestra democracia. Es sabido, es público, mi posición en contra de este proyecto. Pero quiero andar hoy un poco más en los por qué. Primero, porque para mí el derecho a la vida es el derecho esencial, Presidente. Yo recién lo escuchaba al diputado preopinante, que hablaba de los embriones. Yo también considero que no son persona, Presidente. Por eso yo, hace unos años atrás, voté a favor del proyecto que regulaba qué hacer con los embriones crioconservados después de 10 años. Pero también creo, Presidente, que hay un proceso de vida. Y también creo que las pulsiones en estos dos proyectos, aquel de los embriones y este del aborto, tienen pulsiones diferentes. En una, la pulsión es de vida. Y en otra, aunque tratemos de alivianarlo, tratemos de no ser tan fuertes ni agresivos, la otra pulsión es de muerte, Presidente. Y además de eso, entonces, digo, el aborto es interrumpir un proceso en el que después de cierto tiempo, sí, habrá personas. Creo que hay una deuda respecto de las leyes que sí tenemos, que no se han ejecutado, en algunos casos por decisiones político-ideológicas y en otros casos por falta de recursos. Creo que allí también hay una tarea y muchas responsabilidades. El proyecto que se presentó inicialmente tenía muy pocos artículos. Pareciera ser que se escuchó a quienes estábamos en contra y por eso el proyecto de dictamen tiene muchos nuevos artículos. Entonces, ¿la primer presentación era realmente la definitivamente acertada? Creo que no. Por eso hubo cambios, modificaciones y se agregaron artículos. También creo, acá se habló mucho del peronismo, se habló de Evita, se habló de Néstor. Yo no voy a poner en la boca de Evita ni de Néstor, que ya no están, palabras que no sabemos si hubieran dicho o no. Primero, porque vivieron en otros tiempos. Y segundo, por respeto y por convicción. Y saben, el Movimiento Nacional Justicialista, al que yo adhiero por convicción de padre, abuelo peronista, y yo misma también decidí ser peronista, me sentí peronista, creo que este proyecto va a contramano de nuestras convicciones. Y va a contramano porque es un proyecto que considero que es profundamente individualista. Porque se discutió acá, el Estado debe acompañar a la mujer. El Estado tiene la responsabilidad de acompañar a todos y cada uno de sus ciudadanos. Ahora bien, si dejamos en absoluta libertad y en absoluta decisión personal, individual, íntima y privada, ¿no estamos dejando en soledad a la mujer? Otra cosa que dije en comisión y quiero ratificar acá, no garantiza el aborto cuestiones como las enfermedades de transmisión sexual. Si hay aborto, se corta una vida y quizás con eso se cierra un problema, del problema que no estamos hablando es del SIDA, del HPV, que en muchas ocasiones, algunas cepas del HPV, del virus del HPV, termina en cáncer mortal, Presidente. Yo trabajé en un hospital, de hecho, cuando ya no esté en esta banca, a ese lugar voy a volver, a un hospital. Y tuve un trabajo, además, sobre cáncer de cuello de útero de las mujeres y miles de mujeres mueren por algo que es absolutamente evitable también. Creo que hay muchas cosas para reflexionar. También reflexionar en esta capacidad que tenemos los argentinos de poner pares antinómicos, toda nuestra pasión argentina en pares antinómicos y que creo que eso es lo que nos ha llevado a esta instancia de debate, donde no hay una tercera salida, donde no hay una tercera posibilidad, de todas partes, por el sí y el no, hemos recibido acusaciones. Ah, porque ustedes, culpa de ustedes, van a seguir muriendo mujeres. Culpa de ustedes, van a seguir interrumpiéndose procesos de vida que nunca llegarán a ser personas. Y sin embargo, nos quedamos ahí, no lo hemos podido superar. Tristemente, no lo hemos podido superar. Pero además de eso, yo leí bastante y en países donde el aborto está despenalizado, también hay consecuencias graves, consecuencias físicas, que sea seguro el aborto, que esté médicamente cuidado, no asegura que la mujer no vaya a morir, no asegura que después viva una vida en libertad más feliz. No lo asegura. Y hay estudios y en las comisiones hemos recibido documentación. Bueno, hay un montón de información respecto de eso y respecto del caso de Francia, ya que se habló tanto de países en el día de hoy. Hay otra cuestión más, Presidente, que yo quiero dejar muy clara y que mi postura es absolutamente laica. Yo creo en el Estado laico. De hecho, no veo con tan buenos ojos lo que usted tiene ahí acompañándolo hoy en su... Pero lo respeto, Presidente, porque estamos en democracia y yo respeto. Y espero que así sean respetadas todas las posturas que hoy se han vertido aquí. Porque además la sociedad, insisto, casi que la mitad sí y casi que la mitad que no. Y después hay otra cosa que creo profundamente, que es basta de criminalizar a la mujer como basta de criminalizar a los jóvenes. Y creo que ese debate es el que tenemos que dar profundamente. Y ojalá se haga en el marco del nuevo Código Penal. O quizás antes, ¿por qué no una ley de acuerdos con todos? Y digo acuerdos, no acuerdo, acuerdos. Yo me comprometí con el pueblo de San Juan a defender la vida y es lo que voy a hacer, Presidente, con mi voto. Después hay otra cuestión más. Se habló de los jóvenes, ¿no? Y pareciera que quien se opone a este proyecto que estamos tratando somos conservadores, antiguos. Bueno, hay cientos de miles de jóvenes que también están en contra en nuestro país. Que priorizan la vida y que tienen otra mirada. Y que hubiese sido bueno que eso también quede representado y volcado en un proyecto hoy aquí. Diputada, tenemos que ir cerrando. Perdón, es que había muchas cosas para decir. Hay algo también importante. Algún diputado habló de los climas de época. ¿Sabe, Presidente? Muchos climas de época o el clima de muchas épocas fue el totalitarismo. El clima de muchas épocas también dirimió lo humano, lo no humano, quién debe vivir y quién debe morir en campos de concentración, Presidente. No nos olvidemos de los totalitarismos. Entonces, los climas de época, miremoslo con mucho cuidado. Para cerrar, defiendo la vida. No quiero mujeres en la cárcel. Mucho de mi tarea militante ha tenido que ver con la cárcel, Presidente. He ido en innumerables oportunidades. Y he visto con mucha tristeza como muchas mujeres presas están presas porque nunca tuvieron oportunidades. Así es que, Presidente, para cerrar el resto, lo voy a insertar. Defendamos la vida. Démosnos un verdadero debate serio para que no hayan mujeres presas y para que no hayan mujeres muertas, ni tampoco comprometamos ni hayan muertes en nuestra infancia. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias. Gracias.